Como estoy llorando y... No, mira como estoy llorando, se llama la canción entonces. Te entregué todo mi cariño. Es otro de los temas también que nos vas a brindar el día de hoy. Entonces vamos con el primer tema de Arsenia Pacheco aquí en Música del Pueblo, para el pueblo, por supuesto. Ay, romántica, romántica, eres una gran intérprete del guayno romántico. Tus melodías tienen un tono especial, que es como la mía, que no la quieres dejar. ¡Canta! ¡A Arsenia Pacheco! Mira como estoy llorando, mira como estoy sufriendo. Por favor, escucha mi lamento. Mira, estoy suplicando, mira, yo te estoy rogando. Mira como estoy llorando, mira como estoy sufriendo. Por favor, escucha mi lamento. Mira, estoy suplicando, mira, yo te estoy rogando. Mira, como estoy llorando, mira, te estoy sufriendo. Y si es que ya no hay remedio, entonces, ¿para qué, para qué seguir? Tomo, paso la cerveza, brindo, el licor amargo. Por favor, escucha mi lamento. Mira, te estoy suplicando, mira, yo te estoy rogando. ¡Vamos, vamos! No porque te quiero, no porque te adoro, te haces de rogar. Si me das la gana, en cualquier momento te mando a volar. ¡Ay, ay, ay! No porque te quiero, no porque te adoro, te haces de rogar. Si me das la gana, en cualquier momento te mando a volar. ¡Y esa vueltecita! ¡Así! ¡Ajá! Vamos a CNA, no te pongas triste, gózate corazón, ahora. Y el saludo cordial, para la gente, Oromel, Castañela, Anisto. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Basilio Conturi! ¡Ay, ay, ay! ¡Alta, alta, alta, alta! ¡Campanilla! ¡Arta, alta, 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 ala, alta, ala. ¡Campanilla! ¡Suscríbete al canal!